A cinco siglos de esas viejas caravelas que con vientos de conquistas descubrieron nuestras tierras a cinco siglos que fue de toda la ciencia de los dioses del canelo y el maíz quien abusó de tu inocencia Amerindia, Amerindia Por cinco siglos van haciéndonos la guerra y el amor sigue brotando generoso de esta tierra A cinco siglos el chamán de sol y luna se extravió bajo la bruma del que abusó de tu inocencia, Amerindia ¿Y qué nos ha hecho convirtiendo nuestro anhelo en veintiún varios venenos que no saben dónde van? Sería bueno que estar preparado con la historia y apurando la memoria encontrar la identidad que haya un lugar para tu vuelo Amerindia Amerindia Por cinco siglos hemos sido tercer mundo y al hablar del desarrollo nos condenan a este rumbo Por cinco siglos a pesar de los pesares de los miedos ancestrales del dolor aún brilla el sol de tu inocencia Amerindia ¿Y qué hemos hecho convirtiendo nuestro anhelo en veintiún barco en veintiún barcos venenos que no saben dónde van? Sería bueno que escarmáramos la historia y apurando la memoria encontrar la identidad Que haya un lugar para tu vuelo Amerindia 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 Gracias por ver el video